Ok, bueno entonces, vamos a comenzar entonces con My Profile, descargamos el archivo, lo vamos a abrir me regalan un segundo mientras abre, y ahí en My Profile hay una información personal ok, una información personal que es sobre mi perfil, ese My Profile es mi perfil y ahí es como una presentación, eso se llama una entrada de blog, es una presentación de unos datos importantes míos entonces voy a dejar ingresar a las personas que están pidiendo que los deje ingresar, que los admita y vamos a abrir el archivo, está todavía abriendo, disculpan que se esté demorando un poquito entonces decía, es información importante sobre mí, es como una presentación así resumida de quién soy yo y en este momento normalmente lo presentamos en forma escrita, ustedes ya lo han mandado yo tengo muchas actividades para calificar de My Profile, pero en esta ocasión los compañeros que me quieran colaborar vamos a hacer la presentación, pero en forma oral, está demasiado demorado para abrir, lo voy a volver a descargar vamos a abrirlo otra vez, que fue, si es que no descargó bien lo tenemos abriendo entonces es algo cortico, la actividad tiene un pequeño detallito que vamos a tratar hoy que es los artículos indefinidos sobre todo cuando hablamos de profesiones, me han estado enviando unos archivos, unos trabajos donde no tienen en cuenta la recomendación de agregar, no todos, pero he recibido varios que me dan la respuesta sin utilizar los artículos indefinidos entonces este es el perfil que está de muestra vamos a ir por aquí, le voy a resaltar con amarillo una parte importante que yo les corrijo a muchos aprendices en el trabajo My Profile que me envían miren, entonces aquí aparecen esas tres palabritas significan uno o unas uno, uno perdón, uno, una unos, unos entonces, por ejemplo aquí dice, yo soy un electricista, ¿cierto? voy a agregarle un poquito de zoom dice, yo soy electricista en español sería, yo soy electricista aquí, mi papá es carpintero ¿ok? mi papá es carpintero y aquí, mi mamá es ama de casa si nosotros vamos a traducir esto sería, uno, un entonces decía, yo soy un electricista mi papá mi papá es un carpintero mi mamá es una ama de casa en español eso no tiene sentido nosotros no decimos yo soy un profesor mi papá es un agricultor mi mamá es una secretaria sino que simplemente decimos yo soy profesor mi papá es agricultor mi mamá es secretaria pero en inglés se hace de esa forma ¿ok? entonces es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer su trabajo que lo hacen aquí abajo en un recuadrito que está vacío que tiene unos blancos ustedes se acuerdan de decir que por ejemplo yo voy a hacer o sea, mi nombre es Jaime mi nombre es Jaime Higuita I am from Colombia I am 42 years old I am married I am perdón, un segundito aquí voy a hacer una separación disculpen I am a teacher me falta una letrica I am a teacher I speak English I speak English in my free time I watch TV my parents my parents are Antonio perdón, un segundo acá eso si quiere lo borro lo que sea entre paréntesis se puede borrar my parents are Antonio and María and María they are from ¿de dónde son mis papás? de Colombia they are from Colombia my dad aquí ya les decía my dad is profesión my dad is an agriculture and my mom my mom is a secretary I live in Medellin entonces les decía que es muy importante agregar a a la profesión la expresión un un o una ok entonces sería yo no decía yo no digo I am teacher sino I am a teacher my dad mi papá que es agricultor yo digo my dad o finquero si su papá es deaf y trabaja en finca o tiene finca puede ser agriculture puede ser peasant que es campesino o sea ok o farmer que es granjero entonces les decía aquí yo digo agriculture my dad is in agriculture and my mom is a secretary un segundo no dejar esto sin estos artículos indefinidos indefinidos otro otra pequeña detallito que yo también corrijo mucho es que aquí debajo de esta de este recuadro hay una segunda parte de la evidencia que dice en la misma entrada de blog describe dos miembros de su familia incluya información detallada sobre ellos esto hay personas que lo han dejado pasar por alto y entonces yo les he mandado una notica que dice por favor escribe la segunda parte de la evidencia y ya eso es todo bueno entonces como muchos compañeros ya realizaron esto yo voy a leer el mío y entonces compañeros que quieran del nivel 1 por favor también me colaboran leyendo los de ellos ok es bueno entonces voy a comenzar hello friends my name is Jaime I am from Colombia I am 42 years old I am married aquí va un punto la segunda parte no la vamos a hacer solamente esta ok entonces quisiera saber si tengo en la sala compañeros voluntarios que me lean sus propias sus propios perfiles me dicen nombre y yo les doy la palabra mi esposa mi esposa ok excelente ok tú eres del nivel 1 pero nos vas a colaborar del nivel 2 cierto pero nos vas a colaborar con tu perfil no yo soy del nivel 1 yo soy del nivel 1 ok excelente Shirley bien puede bueno hello friends my name is Shirley I am from Colombia I am 33 years old I am single I am administrator in finance and international business I speak Spanish in my free time I exercise and read a book read books my parents my parents are Eliezer and Alba they are from Colombia my dad is teacher and my mom is a house a teacher and my mom is a housewife ok I live I live I live I live in arboletes ok hay arboletes es muy bonito yo estuve viviendo allá mi primer trabajo del cena fue allá si es un super pueblo muy bonito ok entonces Shirley una cuando tú dices que tú eres administradora tú dirías I am an administrator tu título es muy largo pero yo lo voy a resumir que tú eres administradora ¿cierto? ok decía I am an administrator ¿por qué decimos an administrator? porque la siguiente palabra después de a comienza con ok exacto comienza con una vocal entonces diríamos I am an administrator cuando te hablaste de tu papá tú dijiste que tu papá es un qué perdón teacher entonces también ahí te faltó decir my dad is a teacher ok cuando hablaste de tu mamá lo hiciste correctamente my mom is a housewife es un ama de casa ok muy bien aquí cuando aquí en la pronunciación de vivir es live la pronunciación de correcta es live hay compañeros que dicen live pero en realidad es live la palabra live también tiene una pronunciación live pero es diferente en inglés la pronunciación es la que da más dificultad a todo el mundo a todos nosotros nos da dificultad la pronunciación es la parte más complicada del inglés pero con práctica se logra entonces sabemos que cuando decimos que yo vivo se dice live pero cuando por ejemplo es una transmisión en vivo en la televisión que dice live en vivo cuando la transmisión de la televisión es en vivo entonces ya no dice live sino que dice live pero eso son cositas que se van aprendiendo con el tiempo la mayoría de veces es live simplemente aquí en 33 años o 32 que dijiste entonces esta la presión de la palabra 30 es 30 30 30 30 como si fuera con la letra E 30 repite ¿cuál es tu edad Shirley? 33 ok entonces diría I am 33 vuelve a repetirla por favor en inglés toda la oración ven acá I am 33 sin problemas ok perfecto Shirley muchas gracias disculpa que tú hayas sido el conejillo de indias para las correcciones pero esa es la idea de estas sesiones virtuales que nosotros corrijamos ciertos detallitos de pronunciación para que salgamos con algo aprendido de acá de estas sesiones virtuales se aprovechan para algo porque yo lo que hacía antes era decir bueno que para presentar esta evidencia se mete por aquí hace esto hace esto y hace esto eso ya tengo un video aquí en este momento estamos dando participación a los compañeros para que despeguemos en la parte oral ok muchas gracias Shirley y vamos con el siguiente otro compañero que nos quiera colaborar con su perfil instructor yo Marinelli Marinelli y la persona que dijo después mi teacher ¿quién es? Camila Néstor sí bueno Marinelli y luego Camila Marinelli adelante por favor hi my name is Marinelli I am from Colombia I am 18 years old I am single I am I am apprentice in the health administrative support technician program I speak Spanish in my free time I like to read and listen to music my parents my parents Janet Oliver they are from Colombia my dad is a construction worker and my mom is housewife housewife I live in Repelon in where please repeat I live in Repelon 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 is Atlantico right correct okay excellent thank you very much thank you okay you are you are Marinelli thank you Marinelli you are very kind thank you for help okay please Camila Romero go ahead hi hi my name is Camila I am from Bogota Colombia I'm 23 years old I am single I am a musician I speak Spanish from every time I like paint and dance my parents are Luznelli and Samuel and they are from Ibag Colombia my dad is a driver and my mom is a housewife in Bogota perfect thank you very much you are very fluent in English you did excellent okay thank you very much Camila okay tengo espacio para otros dos okay y si no pasamos entonces a la siguiente bien ya veo pues que ahí los compañeros están oficiosos en esto y quería explicarles esos detallitos precisos de los artículos indefinidos porque es parte importante de expresarse bien en inglés ok otros dos compañeros que me ayuden con my profile yo soy del nivel dos ok entonces Marjorie tú me puedes ayudar ahorita con going to the restaurant cierto yes ok perfecto ok bueno si no hay más compañeros vamos a ir a la actividad que se llama ya esto es del nivel dos que se llama el foro my eating habits my eating habits que es un foro que se presenta por acá como les mostré ahorita a los compañeros vamos a ir a my eating habits está por acá no esperes es en el nivel dos disculpen ahí el despiste my eating habits esa es la presentación del foro my eating habits tiene unos detalles que hay necesidad de tener en cuenta se refieren a los cuantificadores entonces yo aquí al fondo yo puse mi participación y está acá mire entonces my eating habits es algo sobre mis hábitos alimenticios que pretendemos en esta presentación del foro que ustedes sepan hablar de cuantificadores cuando hablamos de comida les vamos a utilizar básicamente cinco cuantificadores que son some a lot much many y any esos son los cinco cuantificadores que vamos a utilizar una de las una condición de la participación en el foro es utilizar esos cinco y otra es utilizar el vocabulario de alimentos entonces my eating habits es una una participación de foro con alimentos yo enseguida voy a leer el mío y voy a pedirles a ustedes del nivel dos que me colaboren también dando sus participaciones pero en este caso de forma oral como ustedes ya participaron en el foro ya tienen simplemente que leer su participación y voy a abrir aquí un archivito nuevo para explicar unos temitas un tema que es los cuantificadores que en ocasiones da algún tipo de de complejidad a la a la actividad pero eso es en el caso de que ustedes no hayan estudiado mucho a mucha profundidad el material o que no hayan hecho las preguntas correspondientes al profesor para hacer la participación entonces aspiro a que les haya ido muy bien con esta participación y si no les ha ido muy bien entonces que en esta ocasión utilicemos la la sala para despejar las dudas y hacerlo de la mejor manera posible entonces quisiera saber si tengo aprendices voluntarios para hacer la participación en la en el foro Mighty Habits me dicen por favor nombre nombre hola del nivel 2 Marjorie ok Marjorie perfecto entonces tengo al menos uno yo te decía Marjorie que no me ha dado problemas porque los estudiantes haya como enredos y cosas porque los estudiantes suelen ser un poco tímidos al comienzo y porque estos contenidos también le sirven a los aprendices de niveles más menos avanzados para conocer cosas nuevas y como a ellos no les toca participar simplemente se empapan de esto yo los invito a que tomen nota en sus cuadernos yo les dije en las condiciones de las instrucciones adicionales que nosotros debíamos de tener un cuaderno así físico para escribir y yo les invito a que tomen notas en ese cuaderno de estos contenidos nuevos que quizás sean un poquito más avanzados que el nivel 1 pero que básicamente están a un nivel de distancia en inglés hablando en inglés ok entonces yo voy a leer el mío y luego Marjorie me va a ayudar con el de hecho digo esto es un prefabricado eso está en el propio material y yo simplemente le cambié unas cositas y listo te dice I eat all types of foods fruits vegetables meat etc I usually have some chocolate with a lot of milk bread and some scrambled eggs this for the breakfast lately I don't eat much bread I have lunch at 12 in my office I usually eat some rice and potatoes and many different types of salads I don't eat any food at night hello Sandra what's your favorite fruit do you eat any vegetables y la respuesta aquí es my favorite fruit is watermelon it is delicious I don't like any vegetables in my food ok esa es la participación en el foro habla dice yo como todo tipo de de alimentos frutas vegetales comí carne etc usualmente como o consumo chocolate con leche con mucha leche dice acá pan y algunos huevos revueltos para el desayuno for breakfast breakfast lately o sea últimamente yo no como mucho pan yo tengo el almuerzo a las 12 en mi oficina normalmente como algo de arroz o papas con diferentes tipos de ensaladas no como ninguna comida a la noche o sea no ceno esta una pregunta para un compañero en el foro era bueno en este caso hola Sandra cuál es tu fruta favorita tú comes algunos vegetales y la respuesta que me dieron es mi fruta favorita es la sandía porque es deliciosa y yo no como vegetales o verduras en mis comidas entonces vamos con la participación de Marjorie perdón Marjorie el uso de estas cuantificadores los cuantificadores son un poquito bueno son muy delicados para aprender sí señora mi nombre es Marjorie te digo que normalmente comienzo entre 7 y 8 en la mañana primero tengo primero 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 tengo un limón que contiene apple celery shoulder lemon spinach y alguna sabila durante la semana el desayuno es variado yo siempre comienzo chocolate café o mel con cereales y algunas frutas y acompañe con bread cheese o eggs tengo lunch a una me 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 todo me chico chico fish a lot de vegetales vegetables 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 some rice or potato i love mash soup my dinner is very like some aromatic water with arepa or cheese i eat snacks some yogurt some fruits some nuts or desert i don't like some package ok muy bien bueno entonces ahí yo veo que faltan como unos cuantificadores por ahí me parece a mí si tengo muchas dudas en que en donde los tengo que exacto entonces aquí enseguida vamos a hacer una una listica yo lo tengo yo lo tengo ya en el en el donde teníamos que presentar esa evidencia no sé si usted ahí de una vez pueda no lo vamos a yo lo voy a corregir más bien de forma más privada pero aquí voy a dar una instrucción para todos ok bueno en cuanto a la a la pronunciación hay una hay varias que hay necesidad de corregir pero pues no no son tan no son tantas ok entonces sería la palabra first que es significa primero espinac que es normalmente la c y la h en inglés es una k variety variety que es acá fruit fruit es casi igual que en español solamente que falta la a al final pero en realidad sería como decir fruta sin la a fruit como fruit loops vegetables es una palabra que da mucha dificultad la pronunciación pero simplemente hay que pronunciarla varias veces y ya se toma la pronunciación que es vegetables 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 es una pronunciación aceptable para esta para esta palabra y esta sería soup nada más o sea todas están muy bien entonces bueno entonces yo les decía aquí voy a diseccionar todo esto que les decía que para esta actividad debemos utilizar los cinco los cinco cuantificadores entonces yo les voy a mostrar cómo se utilizan esos cinco cuantificadores ok entonces voy a diseccionar todo esto y lo vamos a separar como por por espacios vamos a dejar este para el final ok miren entonces la palabra son significa unos o unas entonces si yo tomo chocolate en español yo no digo I eat yo yo tomo yo bebo algo de chocolate o algún chocolate no yo simplemente digo yo tomo chocolate ese ese algún ese chocolate si yo tomo chocolate si yo tomo chocolate se indica que es algún chocolate un poquito de chocolate o tomo chocolate en sí en inglés hay necesidad decir some I eat some I drink some chocolate y eso también significa unos eso por ejemplo yo voy a decir yo me comí unas unas manzanas yo digo I ate some apples eso que no me indica que yo utilizo la palabra son para cosas que yo puedo contar y para cosas que yo no puedo contar porque mira el chocolate no se puede contar yo tomo chocolate en español yo no pues si yo tomo tres chocolates o tomo o yo me bebo cinco chocolates no se puede contar el chocolate no es una una cosa que no se puede contar mientras que las manzanas se pueden contar entonces que indica que son se utiliza para cosas que son contables para cosas que son incontables ok entonces hay que tener mucho cuidado con esto entonces esto se utiliza para oraciones que son afirmativas afirmativas ok entonces estos son cuantificadores que se indican cuantificadores que son cantidades ok entonces las cantidades se pueden medir en cosas que yo puedo contar y cosas que yo no puedo contar yo tomo algo de chocolate entonces simplemente I drink some chocolate el resultado a esto eso es muy importante muchachos que lo tomen que tomen la nota de esto porque los que están en el nivel 1 en este momento los que están en el nivel 1 en este momento tarde o temprano van a llegar a ver los cuantificadores y los que están los compañeros que están estudiando digamos en el colegio y eso estos cuantificadores los van a tener también porque no se quita no se quiere quitar los van a tener en cuenta en algún momento entonces yo digo I drink some chocolate utilizo some I ate yo me comí unas manzanas I ate some apples también utilizo some cosas contables no contables aquí chocolate cosas contables las manzanas y oraciones afirmativas si yo fuera a decir que yo no bebo chocolate entonces yo no podría utilizar some yo no me comí las manzanas algunas manzanas yo no puedo utilizar some y para allá vamos ok bueno espero que no estén confundidos contables no contables y afirmativas bueno para a lot la palabra a lot o la expresión a lot significa mucho ok discúlpeme yo por ejemplo ahí tengo una o una una inquietud porque utilizo la anterior arriba o la o a lot of milk aquí arriba en I drink some chocolate ajá sí señora porque no puedo decir I drink a lot of chocolate sí 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 se puede decir ahí para allá iba pero lo que pasa es que cuando hablamos de a lot of hablamos ya de no una cosa neutra yo tomo chocolate sino que ya decimos yo tomo mucho chocolate ¿qué quiere decir eso? que ya no no es algo eh cotidiano sino que es algo como extraordinario yo tomo mucho chocolate lo normal es que tomemos chocolate normal ¿cierto? pero cuando yo tomo mucho chocolate o como muchos chocolates en el día ya es diferente ya los significados son diferentes ok ok bueno entonces a lot significa mucho o muchos sin problema entonces yo puedo utilizar la palabra la expresión a lot para cosas que yo puedo contar y para cosas que yo no puedo contar por ejemplo la leche no la puedo contar entonces yo digo que I drink a lot of milk yo tomo como dice la compañera I drink a lot of milk a lot of significa mucho o muchos en el caso de las cosas que se pueden contar que no se pueden contar significa mucho o mucha yo tomo mucha leche ok en el caso de cosas que se pueden contar yo por ejemplo digo eh profe si yo en seguidito un momentito permítame yo te explico esto I eat a lot of arepas a lot of arepas in my daily life yo en mi vida diaria como muchas arepas las arepas se pueden contar una a una una arepa dos arepas tres arepas son contables la leche no se cuenta no puedo decir yo tomo dos leches cincuenta leches no yo tomo mucha leche o sea en este caso sería mucho mucha y en el caso de las arepas muchos muchas muchas arepas muchos buñuelos ok entonces el a lot of se utiliza para cosas contables para cosas incontables y no hay problema si son cosas que son oraciones perdón afirmativas o negativas simplemente se puede utilizar siempre a lot significa mucho muchas compañera cuéntame tu pregunta si profe este es el adverbio de su frecuencia ¿cierto? no estos se llaman cuantificadores ok los cuantificadores van después del verbo siempre ¿si? normalmente si aquí en este caso miramos que todos van después del verbo los adverbios de frecuencia también normalmente van después del verbo ok perdón después del sujeto I sometimes eat breath algo así bueno muy bien entonces si quiere ahorita vamos por los adverbios de frecuencia que son un tema de la que se utiliza cuando hablamos de my ideal self ok bueno sí gracias ok con mucho gusto bueno el match match es una expresión que significa mucho y se utiliza cuando hablamos de cosas que son cuando estamos haciendo oraciones negativas o cuando estamos haciendo preguntas ok ahí es donde se miren que el tema de los cuantificadores no es complejo pero hay necesidad de ir a estudiar en el material porque ahí es donde explicamos bien de cómo se utiliza cada uno y tienen su rigurosidad o sea cuando yo utilizo el match estaba diciendo que son para oraciones negativas y preguntas y cuestion cuestion ok entonces voy a hacerles un ejemplo por ejemplo I don't eat much bread miren yo porque utilicé el match porque utilicé la forma negativa que dice yo no como mucho pan ok I don't eat much bread es negativa la oración es negativa se utiliza con cosas que yo no puedo que yo no puedo contar ok el mucho se utiliza con cosas que yo no puedo contar entonces son para uncountables lo utilizo para cosas que yo no puedo contar en oraciones negativas y en preguntas entonces aquí por ejemplo el pan yo no lo puedo contar y estoy haciendo una negación entonces yo utilizo I don't I don't eat perdón I utilizo la expresión much perdón ok voy a hacer otra oración negativa alguien me puede decir una oración negativa con much en ese momento sobre las comidas puede ser tú Marjorie si quieres I don't I don't I don't much vegetables esa palabra vegetables 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 I don't eat much vegetables vegetables ¿por qué? porque los vegetales no se pueden contar yo puedo contar unas papas puedo contar una libra de qué sé yo de lechuga o una cabeza de lechuga o un repollo pero yo no puedo contar los vegetales en sí entonces si yo como muchos vegetales yo no como muchos vegetales yo utilizo el match ahí muy bien profe también se pueden bebidas ¿no? bebidas muy bien exacto alguien que puede decirme una bueno yo le digo una I don't drink much chocolate much chocolate ajá me la puede repetir pronunciándola I don't drink much chocolate chocolate ok muy bien ¿por qué? porque el chocolate no se puede contar y porque la oración es negativa ahora decía aquí arriba que también se hacen preguntas entonces esas preguntas también son de cosas que no se pueden contar por ejemplo do you drink mmm vamos a hacer un orden do you drink do you eat no esperé how much esa es una que no how much bread do you how much bread do you eat every morning entonces ahí esa la palabra much va imbuida en la expresión cuánto cuánto pan tú comes todas las mañanas how much bread do you eat every morning how much bread do you eat every morning ok entonces en este caso por ejemplo utilizo la expresión much con la palabra bread que no se puede contar y como vemos que es una pregunta entonces utilizaremos much ok alguien me podía hacer esa misma pregunta pero con vegetales si quiere el mismo compañero de ahorita es lo mismo simplemente vamos a reemplazar la palabra bread por vegetables alguien que me la lea por favor how much vegetables do you eat every morning exacto muy bien how much vegetables do you eat every morning yo creo que en vegetales en la mañana no como no come nadie yo nunca lo hago nunca como ensalada en la mañana hay personas que desayunan con ensalada y me parece excelente ok bueno y la tercera con chocolate alguien algún voluntario alguien que sea voluntario y que me haga la pregunta con con la con la tercera palabra oración que tenemos acá una pregunta dice ¿se puede por ejemplo utilizar en vez de chocolate cerveza? sí puede ser cambiémosla por beer muy bien vamos ¿quién dijo yo? ¿nombre? yo creo que Adriana Adriana ok Adriana va adelante ¿cuánto beer do you eat every morning? en ese caso sería drink drink do you drink every morning yo aconsejo una sola ok esa es una pregunta ¿cuánto beer do you drink every morning? ok muy bien ¿quién toma cerveza por la mañana? hay personas que lo hacen porque les acelera la la cerveza es diurética entonces si alguien necesita eliminar en la mañana es bueno que tome una cerveza no sé yo digo una solita no sé amanyen por favor en la mañana no es bueno ok ¿cuánto beer do you drink every morning? ok está muy bien entonces recuerden que para utilizar la expresión much se deben cumplir dos dos condiciones o tres digamos una que sea cosas incontables en español es lo mismo yo no utilizo la palabra mucho o mucha para decir cosas que pueden contar yo no puedo decir tú tomas mucha muchas cervezas no suena raro muchas cervezas o mucho panes no entonces igual es en inglés much tiene que ser para oraciones con cosas incontables con ofertas incontables y la segunda que sea o una pregunta como lo vemos acá abajo o una negación como lo vemos aquí arriba esas son las condiciones para utilizar la expresión much ok aquí vamos a pasar entonces a la siguiente expresión ya estamos terminando no nos va a dar tiempo para hacer las dos evidencias y es many entonces many es una expresión que significa muchos muchos entonces la condición es que sea para oraciones afirmativas afirmativas es una y la otra que sean oraciones con contables lo hice al revés contables y que sean oraciones afirmativas y también para preguntas ok entonces yo quisiera si alguien me puede hacer una oración con que sea afirmativa y con algo contable para utilizar la palabra many voluntarios los espero voluntarios por favor sea cortica no tienen que ser larga ok no hay problema ok esto entonces la expresión many significa muchas muchas o muchos es I drink no tiene que ser con contables I eat yo quiero ah ok perfecto vale vale por favor I have I have many fruits 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 galletas cooks cookies estamos hablando de galletas ¿cierto? cookies sí cookies I have many cookies en desayuno creo que esto llega ahí hay how many cookies in my breakfast por ejemplo o sea quiere decir yo como muchas galletas en mi desayuno perfecto miramos que corresponde a cosas que son contables porque las galletas yo puedo contar una galleta dos galletas tres galletas y es una versión afirmativa entonces está muy bien perfecto otra persona tiene alguna pregunta para alguna pregunta no alguna oración utilizando many recuerde que son contables y afirmativas ¿quién dijo yo? yo nombre por favor Julia Julia dale Julia do you like many candies in the morning? ah ok esa es una pregunta do you like do you like many candies in the morning in the morning perdón si morning decía morning morning ok do you like many candies in the morning ok si porque es una pregunta utilizamos la expresión many esta expresión para continuar con la pregunta antes de que me den más ejemplos de oraciones afirmativas también se puede utilizar en el marco de how much bueno en este caso how many how many coffees do you drink every ok 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 se le falta una cosa por aquí es esto ok no caigo en el problema nada ya si si señor how many coffees do you drink every day porque se puede utilizar porque es una pregunta miren y estamos hablando de cafés individuales el café no es contable pero si yo digo me tomo un café dos cafés eso eso se puede o sea dos tazas de café en la palabra café ha llegado a ser como una de yo me tomo cinco cafés al día aunque el café en realidad no se puede contar sino las tazas de café pero el café es tan común que yo puedo decir yo me tomo cinco cafés ok entonces how many coffees do you drink every day si si yo fuera ser riguroso yo diría how many cups of coffee do you drink every day cuántas tazas de café tú te tomas todos los días ok y sigue siendo válido porque porque las tazas de café son contables mírales y en este caso tenemos una pregunta entonces las preguntas las personas les dan más dificultad pero las oraciones afirmativas no entonces quisieras que alguien aquí arriba me dé otro ejemplo de many compañeros no sean tímidos tranquilos que estamos para aprender y si se equivocan yo los ayudo yo los corrijo I have many cupcakes in my breakfast ok yo me como muchos como se llama esto en español la verdad no caigo como se le dicen cupcakes son como que es eso como pastelitos como bizcochos exacto sabíamos ustedes compañeros que la palabra bizcochos es una palabra de origen inglés significa galletas se escribe así biscuits y aquí se pasó como bizco bizcocho de una forma llegó a ser bizcocho no sé cómo pero aquí llegó como bizcocho ok significa galletas how many cupcakes i have many cupcakes in my breakfast muy bien i eat o i drink vamos a cambiar i drink many ok no many sí many clases of water during a day yo tomo muchos vasos de agua durante mi día ok entonces este many se utiliza para hablar de muchos cuando son contables y cuando es una oración afirmativa o negativa recuerden que para hablar de cosas negativas hablábamos con match que cuando yo hablo de mucho y es negativo utilizo match cuando hablo de muchos y es forma contable y afirmativa utilizo many y aquí estamos con la última voy a esta hora ya es una hora complicada para entrar no sé si alguien se salió y se volvió a entrar ok entonces en este momento estamos grabando que estemos grabando por favor si estamos bien estamos grabando y les estaba mostrando la última la última expresión que es la expresión any any para que se utiliza vamos a ponerla por aquí para cosas que no se pueden contar entonces vamos a ponerlas y para cosas que se pueden contar pero eso es para afirmaciones countables and countables y para preguntas questions para negativas perdón negatives y questions ok bueno entonces decíamos que son para cosas contables e incontables y para negativas y preguntas esto no se utiliza normalmente en español yo no digo yo no como ninguna tipo de comida o yo no como yo simplemente digo yo no yo no como alguna comida en la noche yo simplemente digo yo no como comida yo no sé yo no como comida o no consumo comida en la noche en inglés hay necesidad de poner el any cuando yo voy a hacer oraciones negativas o preguntas entonces por ejemplo yo digo I don't recuerde que es para primero voy a hacer una con contables I don't eat eat any fruits at night ok miren que son voy a corregir any any fruits at night miren que las frutas son contables entonces yo utilizo la expresión any cuando son contables ok después cuando yo utilizo la expresión any cuando son contables la siguiente palabra va en singular perdón disculpenme no va en singular va en plural es como decir yo no como ninguna frutas en la noche ok ok I don't drink any milk because I am alergic alergic to lactose lactose ok entonces en este caso yo utilizo any vemos que cumple la condición ¿por qué? porque la oración es con no contables con un countable porque la leche no se puede contar y porque la oración es negativa ok la oración es negativa y la leche no se puede contar ya decimos con una contable que son las frutas y con una incontable que son que es la leche ok ahora vamos a hacerla con preguntas con preguntas entonces do you drink any beer at breakfast esa pregunta se la voy a hacer a a Shirley Shirley estás aquí todavía hola teacher Shirley Shirley la pregunta es la puedes decir como pero yo soy del nivel 1 pero tú puedes responder yo te voy a dar la respuesta y es I do o no eso es para aprender una cosita no I don't ok entonces vas a si tú si tú tomas cerveza en el desayuno vas a decir yes I do pero si no tomas tú dices no I don't si es fácil cierto ok Shirley do you drink any beers perdón aquí at breakfast no I don't no I don't ok excelente Marjorie Miss Boada Miss Boada do you drink any beers at breakfast no I don't ok thank you very much Adriana Adriana si profe do you drink any milk at breakfast milk yes milk yes I do ok ok te voy a hacer la pregunta con pan y tú vamos a decir si o no do you eat any bread at breakfast no I don't no I don't do you do you eat any arepas arepas at breakfast yes I do o no yes I do ok perfect excellent thank you very much you are very kind thank you for participating in this activity ok entonces ustedes ven que acá yo para la pregunta utilizo any ok entonces normalmente se utiliza any para las preguntas hay unas ocasiones si ustedes pueden ver en el material en que yo utilizo también en SOM para preguntar pero no vamos a a complejizar el asunto en este momento vamos a dejarlo lo más sencillo posible entonces vamos a quedar en que por ahora porque las las ocasiones en que se utiliza el SOM para preguntar son más más limitadas entonces no lo vamos a tratar en este momento pero si ustedes ven en el material los compañeros del nivel 2 van a ver que hay otras ocasiones en que se utiliza también el SOM para preguntar pero ahí dice cuándo se utiliza y lo toman de ahí y lo dejan tranquilo porque no son muchas las ocasiones la mayoría de veces que yo voy a preguntar sobre cantidades yo utilizo any ok y la última que voy a escribir aquí es por ejemplo do you o no si do you eat any salad at lunch es una pregunta normal simplemente tú comes ensaladas ensalada en la en el almuerzo eso es una pregunta sencilla lo que les estaba mostrando ahorita que les decía que era para aprender para aprender algo es que cuando ustedes les preguntan con el do la respuesta lleva do ok cuando ustedes les preguntan con el did la respuesta lleva did cuando les preguntan con can la respuesta lleva can cuando les preguntan con el verbo to be la respuesta lleva al verbo to be es algo que ustedes deben tener en cuenta y que lo van a ver más adelante todos los niveles van a ver más adelante eso y cuando les hacen preguntas o cuando nosotros estamos haciendo preguntas o elaborando preguntas normalmente nos parece un poquito complicadas pero porque muchas veces o cuando vamos a responder también no tenemos en cuenta cual verbo estamos utilizando entonces nos da dificultad responder porque no tenemos en cuenta con cual verbo nos preguntaron en este caso que nos preguntaron con el do la respuesta lleva do normalmente y así por el estilo cuando nos preguntan con el should la respuesta lleva should entonces salga un tipsito que les va a servir a ustedes para responder cuando ustedes les hagan preguntas en inglés ok entonces esto sería como todo lo que nos alcanzan para el día de hoy para hacer respecto a ya miramos un tema del nivel 1 y vemos un tema del nivel 2 el otro tema del nivel 1 que teníamos era una entrevista ya ustedes me han mandado muchas entrevistas hay unas que están calificadas otras que no y lo segundo que teníamos para tratar con el nivel 2 era un diálogo un diálogo que aparece en la primera unidad que se llama going to the restaurant era un dialoguito que no es algo largo les voy a mostrar contenido del curso la idea mía era que lo hiciéramos hoy pero el tiempo no nos da nos tratamos buen tiempo y todavía nos faltan unas cositas por responder nos tomamos buen tiempo y nos faltan todavía las preguntas que están en el chat entonces vamos a les voy a mostrar el going to the restaurant my eating habits es lo que acabamos de hacer actividad interactiva no going to the restaurant es un dialoguito hay unas expresiones que cuando uno va al restaurante uno las utiliza y que tienen que ver con comida entonces por ejemplo I have es yo quiero yo voy a comer I have I will have es yo voy a comer por ejemplo can I have es hay tal cosa hay tal cosa por ejemplo aquí están las expresiones que son por ejemplo will have es yo comeré o yo tomaré can I have es tiene tal tiene coca cola can I have a coke por ejemplo would you like es quisiera usted y cosas así entonces este diálogo yo lo pensaba hacer con ustedes pero en realidad no nos da el tiempo por razones pues que al comienzo tuve problemas para conectarme y que nos quedamos pues cierto tiempo haciendo unas respuestas a unas preguntas desde aquí hay unas preguntas yo miro a ver la pregunta que tenía la compañera no la veo aquí dice profe la presentación del foro es obligatoria si la presentación del foro es obligatoria es una pregunta muy importante que pena esto es inglés 1 profe que pena esto es inglés 1 aquí tenemos los dos y queremos que estos contenidos se retroalimenten y nos van a servir tanto para el nivel 1 como para el nivel 2 la próxima semana que ya nos cae el 11 esperamos que no haya que no haya inconvenientes y que podamos desarrollar cuatro tareas por cada sesión virtual quería preguntarles si ustedes tienen alguna inquietud final o si no para allá los que no tengan inquietud se pueden retirar y los otros se pueden quedar yo les resuelvo la duda y luego posteriormente vamos a terminar la sesión virtual la próxima clase ¿cuál domingo? el domingo 11 de abril mediante a las 10 de la mañana el domingo 11 de abril sí señora bueno algo que me he quedado por decirle esta sesión virtual que estamos en este momento perdón disculpame Shirley esta sesión que tenemos en este momento la voy a subir como una grabación a YouTube el canal donde va a aparecer se llama Jaim Higuita le voy a escribir aquí abajo Jaim Higuita eso es por si de pronto no pueden asistir a la sesión virtual digamos que por alguna razón no están en la ciudad tienen problemas de desplazamiento de conexión o alguna cosa más o menos una hora después ya va a aparecer en YouTube les puse el nombre del canal en el chat Jaim Higuita es como Jaime pero es en la E ahí pueden ver la grabación sin problema ¿ok? Shirley cuéntame por eso hoy es 10 de abril la próxima sería el 17 de abril no estoy equivocado si es el 17 17 de abril el 17 ok bueno Oscar que pena ah bueno Esmeralda primero gracias que pena discúlpeme interrumpirle pues con respecto a lo que dice la compañera es decir que de una misma manera tenemos durante los siguientes domingos a la misma hora digamos que no va a ser no se va a hacer ningún cambio ni nada en cambio en caso de que de pronto pues usted no lo informe por el grupo de WhatsApp pero hasta el momento es de esa manera ¿cierto? si hasta el momento las sesiones virtuales son los días domingos a las 10 de la mañana correcto esmeralda compañeros hay posibilidades de que yo los miércoles también de vez en cuando haga una sesión como de refuerzo pero hasta ahorita la única que tenemos programada es los domingos a las 10 de la mañana profe buenos días tengo una curiosidad Jais Misadif cuéntame por favor si señor mi grupo apenas iniciamos el día de hoy nosotros somos del municipio de Carepa todavía no estamos ingresados en el WhatsApp ni nada por el estilo como haríamos nosotros para empezar y ponernos al día con todo lo que se estuvo viendo en la planilla del día de hoy perfecto mira aquí yo te voy a poner mi número personal es el 311 737 esa es personalidad del templo corporativo porque yo ahí recibo todo ahí me escribes al WhatsApp y me dices profe por favor ajúntame o mándame el enlace para ajuntarme al grupo de WhatsApp yo no junto a nadie al WhatsApp porque primero no sé si quieren estar en el grupo y segundo que no tengo los teléfonos de ustedes mientras que yo les mando a ustedes el enlace y ustedes deciden si se ingresan o no ingresan o si se van a ingresar al grupo después cuando ustedes lo tengan a bien ustedes pueden hacer el ingreso entonces usted me dice profe por favor mándame el enlace y tú incluso se lo puedes mandar a compañeros y dando clic sobre ese enlace ven el grupo y se juntan ah listo profe muchísimas gracias con mucho gusto buenos días profe hola Cindy mis cañavera cuéntame profe el foro es obligatorio para el nivel 1 si señora todas las actividades son obligatorias pues dentro de lo que tenemos lógicamente debemos presentar todas las evidencias para poder acceder a la certificación ah bueno perdón perdón Cindy un momentito el foro temático el foro temático es obligatorio en el caso de las personas que están en nivel 1 el foro se llama my ideal home que es sobre la casa ideal y el nivel 2 el foro se llama my eating habits que ahorita lo explicamos en esta misma sesión virtual lo explicamos pero los foros otros foros por ejemplo el plataforma foro social o foro de preguntas e inquietudes no es obligatorio ok no es obligatorio presentarse solamente es obligatorio para las personas del nivel 1 el foro my ideal home que es mi casa ideal porque es parte del contenido temático de la unidad ok gracias otra persona teacher Shirley nuevamente qué pena tranquila bueno no yo le preguntaba lo de la clase porque bueno como esta semana es Semana Santa esta semana que viene y no sé si de pronto alguna duda o algo lo podemos escribir o alguna cosa pues no sé si usted va a estar de vacaciones no 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 yo estoy trabajando normal ah ok yo trabajo normal porque no puedo interrumpir la formación porque se me alargarían otra sesión más adelante y cuando el curso termina termina desde desde el Sena me abren el curso un día y el día que aparece como fecha final ahí tengo que cortar y ya no puedo hacer ninguna sesión nada más entonces no puedo pasarme esa fecha hacia adelante ok Shirley entonces dentro de ocho días diecisiete y Semana Santa es el domingo de qué de resurrección domingo de resurrección ajá ahí estaremos mediante las diez de la mañana ok gracias bueno muchísimas gracias muchachos si alguien tiene otra pregunta me dice el nombre y si no pues ya se pueden retirar muchas gracias por esta sesión virtual gracias por venir gracias por atender esta sesión es un placer estar aquí con ustedes y espero que estén aquí next month next Sunday that is April 17 at 10 a.m. in the morning thank you very much for having here for attending this meeting thank you very much my name is Jaime and this is your English that works session for levels one and two thank you very much and have a good good week thank you very much for coming muchas gracias muchas gracias por venir que les vaya muy bien que vaya muy bien cuídese mucho muchachos muchas gracias bye bye y y Gracias.